San Martín tenía pendiente la primera sesión ordinaria del Honorable Consejo de Liberantes que siempre es presidida por el Intendente. En este caso, Catopodis no estuvo. Si decíamos que tenía que estar, la misma no se concretó. Perspectiva bonaerense estuvo antes que los concejales. Hablamos con ellos y después cuando se retiraban, nos quedó allí a mano Daniel Ibocos. Y con él hablamos del tema. La verdad es que nosotros estamos en una etapa reflexiva, Gistri. Estamos en una etapa reflexiva porque entendemos que muchos vecinos de San Martín han sufrido en estos días. Han perdido todo producto de la naturaleza. Nosotros como oposición no quisimos hacer un aprovechamiento político de la situación, sino hacer políticas desde el punto de vista de generar instrumentos para que el vecino de San Martín esté mejor. La posibilidad de que pueda el Intendente otorgarle un subsidio. La posibilidad de programas para mantenimiento del cuenco de Villa Maipú. Una cantidad de medidas que el único que hizo el oficialismo fue cajonearlos, no tratarlos. Y que cuando un político no viene a una sesión, en esta oportunidad pueden ser por dos razones fundamentales. Y creo que son muy graves las dos. Una, porque tiene miedo de enfrentar al vecino. Porque sabía que había vecinos enojados, damnificados y que no habían dado nunca la cara. Y que esa bronca, esa impotencia del vecino a veces es difícil de medir. Pero cuando un político tiene miedo de enfrentarse al vecino, tiene que replantearse para qué está en política. Y por otro lado, creo que hoy esperamos nosotros escuchar en este recinto cuáles eran los planes para que San Martín no se vuelva a inundar. Cuál es el proyecto político que tiene para implementar este año en nuestra ciudad. Cuál era la respuesta que se le va a dar al vecino inundado. Cuál era la respuesta con materia de seguridad. Cuáles eran las respuestas urgentes que necesita San Martín. Y que todos los intendentes, bien, mal, con aciertos y con errores, han venido acá. Se han enfrentado. Ricardo de Bosco ha venido en el 2001 con 23 concejales opositores y un solo concejal oficialista. Pero es dar la cara, es hablar y decir para qué estamos políticos, qué queremos hacer. Y hoy, algo que nosotros creíamos y estamos convencidos, lo terminamos de comprar en el día de hoy, que hay un municipio vacío, sin contenido, sin proyecto político y sin acciones de cara a la gente. Vos sabés que Vicente López Macri también tuvo que, en la primera sesión ordinaria que la hizo hace poquitos días, tuvo que enfrentar a vecinos que también están enojados por lo mismo y por obras que se van a hacer en el futuro que no están de acuerdo en absoluto. Bueno, lo putearon, le dijeron todo, pero se sentó y dijo lo que tenía que decir y se fue y se terminó. Claro, hubo vigilancia para que no llegaran a mayores, pero de todas maneras estuvo y esta es la diferencia. Sí, estuvo Pablo Uruguera, una semana después de la tragedia, también lo increparon, le dijeron barbaridad y ha cometido una cantidad de errores. Yo creo que, vuelvo a decirte lo mismo como te empecé el comentario, es de reflexión y creo que el político que tiene miedo de cumplir con sus funciones y hacer una apertura de un proceso de sesiones, tiene que plantearse para qué está en política. Dejamos la política un minuto y contame lo que viene porque estás con un entusiasmo con eso, increíble, ¿no? Sí, estamos organizando un evento internacional que nuevamente vino a la Argentina, te agradezco el apoyo de un montón de instituciones, de organismos, de universidades, de académicos que vamos a tener en Buenos Aires, más de 150 conferencistas de distintas partes del mundo a contar esto, cómo comunicarnos mejor con la gente, la relación entre el político y la ciudadanía, experiencias académicos, consultores, periodistas, políticos y que por supuesto espero verte esos tres días porque vos sos invitado especial de la cumbre. Sí, me lo adelantaste y te doy las gracias. Tenés que pasar solamente por mi oficina, te acreditan aquí las chicas y vas a estar presente porque han estado desde el primer momento y creo que para los periodistas es una oportunidad hermosa para conocer gente, para relacionarse, para escuchar experiencias, para escuchar cómo viene un alcalde de un municipio en México que de ser el segundo municipio más inseguro de todo México, pasó a ser el segundo municipio más seguro. Tenés que estar en esa charla, no me pidas que te explique ahora por qué, pero es muy interesante. Pero me imagino porque hacer ese cambio tan drástico hay que tener agallas y además organización. Agallas, organización y la decisión política de querer cambiar las cosas.